¿Ya? Sí Ey, ey, me está destilando hasta allá Es que, por eso te digo No, es que Mis pestañas Espera, déjame Oh, me saqué, me saqué Mentir Ey, me saqué, me saqué Me saqué, me saqué pestañas Y creo que tengo también Por último, te regalo la pasadera porque te quieres caer las pestañas No, me está sacando las pestañas Me saqué las pestañas Cata, me está sacando las pestañas A ver, dale, dale, ahora De una, de una No, mentira Cata, me saqué las pestañas Me saqué las pestañas O sea, las cejas Me saqué las cejas Aquí nos pusimos más seguida Ey, me saqué las cejas Me saqué las cejas No, Trini Sí, lo sentí, buena A ver Ay, mi pelo No, espérate Te estoy ayudando Es que Trini, Trini, lo estoy viendo No se lo harás acá, lo estoy viendo No se lo harás acá, lo estoy viendo Gracias por ver el video